Primogénito de una de las familias más importantes del regional mexicano, poeta, cantautor, recientemente actor, un hombre de armas tomar que más bien ya es un lobo domesticado. La verdad es que tiene un corazón enorme, es enamoradizo, polémico y además lleva a cuestas no solamente el surfear con el dolor y la muerte, sino también el nombre de una leyenda. Su nombre de pila dice José Manuel Figueroa, yo lo conozco simplemente como José Manuel. Bienvenido amigo. Un placer estar aquí contigo. ¿Listo para el interrogatorio? Nerviosón, pero estoy en buenas manos. Oye dime, ¿qué pasó en la familia Figueroa cuando nació ese niño? Hay una disyuntiva en el internet, ¿naciste en Chicago o en Julián? La verdad nací en Chicago. Ok, ¿por qué naciste en Chicago? Bueno, nací en Chicago porque, bueno ya se conocen mis padres, pero el primer éxito como compositor, gracias a un muchacho que se llamaba Esteban Sánchez si no me equivoco, fue el primero de las primeras personas, artistas digamos, más o menos conocidos de la región de ahí de Chicago. Un muchacho que hacía televisión por allá, grabó un tema de mi padre, le empezó a funcionar, ese muchacho buscó a mi padre para pedirle más temas y mi padre decidió irse a Chicago a probar suerte, ¿no? A ver cómo leía, él estaba en ese entonces en Los Ángeles y de Los Ángeles se fue para Chicago y allá fue donde conoció a mi madre. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? ¿Solamente naciste o realmente viviste parte de tu niñez? Bueno, todavía voy a Chicago y tengo muchos familiares allá, tíos, primas, sobrinos, todo por lado de mi madre. Cada Navidad solíamos ir para allá, prácticamente, pero viví ahí, vivir, 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 yo creo que hasta los seis años más o menos y de ahí nos fuimos a la Ciudad de México a vivir. Pero prácticamente, cuando Joan Sebastián le cambian el nombre de Figueroa, que era su nombre artístico, a Joan Sebastián es cuando se hace todo el cambio y nos vamos para vivir a la Ciudad de México y es donde nace Joan Sebastián, donde yo me voy a vivir en la Ciudad de México, donde me enamoro de México profundamente y desde entonces ahí vivo. ¿Cómo fue la infancia del niño de José Manuel? Obviamente, tu hermanito, Juan Sebastián, nació dos años después, luego viene Trigo. ¿Y cómo viene la relación entre ustedes de niños? ¿A qué jugabas? ¿Qué hacías? Híjole, la verdad, muy traviesas. O sea, traviesas en la normal, ¿no? O sea, pero prácticamente nuestros fines de semana eran, a lo mejor en esas dos íbamos a una escuela a la Westminster, ahí en México, y la mayoría de los niños, pues, niños bien, acomodados económicamente. Mi padre y mi madre siempre optaron, a lo mejor no iban a vacacionar ellos o no iban a darse los mejores lujos, pero definitivamente iban a invertir su dinero en las mejores escuelas para sus hijos, ¿no? Entonces, al estar en esas escuelas, mis hermanos y yo, pues, nuestros compañeros iban de viaje a, no sé, por lo menos un fin de semana a San Diego de compras o, de repente, Europa, esto, aquello, Ibiza, no sé qué, Roma. Y nosotros no, nosotros los íbamos a Juliantla. Entonces, ahí aprendí mucho a disfrutar del campo, a disfrutar, a suspirar la naturaleza, a convivir, a cuidar los animales, a saber lo que, cuántas veces le tiene que dar de comer a un chivo, una gallina, cómo se rodilla una vaca, cómo ensillar tu caballo, cómo bañarlo, cómo cuidarlo. Y me enamoré de eso, esa es la realidad. Aparte de que, bueno, viene muy apegado, pues, por el lado de mi padre y de mi madre también, pero más de mi padre, de mis abuelos, verlos crecer, que todavía era gente de campo y gente que realmente a diario se levantaba persinándose antes de ponerse el sombrero, ¿no? Entonces, definitivamente, pues, se me quedó, se me quedó, me encantó, me encantó ese estilo de vida y hasta la fecha, pueden sacar al ranchero de Juliantla, pero no Juliantla del ranchero. ¿Y quién era más estricto, la maestra o el poeta? En ciertas cosas, yo creo que mi madre era más estricta en cuestión de la escuela, de disciplinas, las horas de llegar, y aparte, pues, tres hombres, imagínate, entonces era más difícil para ella, ¿no? Y mi padre, en cuestión ya cuando, donde realmente lo conocía, él era más, no dejaba echar más relajo, ¿no? Porque como andaba de gira y regresaba, pues regresaba lleno de juguetes y cosas y regalos y todo, andaba para sus hijos, pero al final de cuentas creo que cuando decidí empezar a agarrar la guitarra, empecé con el violín, muy pequeño, ¿no? A los seis años, y así empecé yo a jugar con los instrumentos y todo, pero cuando de repente vio mi padre que realmente yo quería tomar esto, hacerlo profesional, según en mi sueño, ahí fue donde conocí al Joan Sebastián estricto, al Joan Sebastián celoso, al Joan Sebastián exigente, al Joan Sebastián duro, de carácter fuerte, sin pelos en la lengua, odiosamente franco, para decirme cuando las cosas estaban desafinadas, mal, o mal hechas, ¿no? En cuestión de la música. Y entonces, y les agradezco a los dos, ¿no? Les agradezco a los dos infinitamente. Creo que cada uno me dio mucho. ¿Te acuerdas cuál es la primera canción que te aprendiste? No. No, no me acuerdo. No, no me acuerdo. Pero, pero sí recuerdo, en la época de Chicago, desde que nací hasta los seis años, pues me tocó conocer a un, a mi padre, un muchacho, de veintitantos años, con muchas ilusiones, mucha hambre de éxito, rascándole la guitarra diario, haciendo canciones. Entonces, creo que eso tuvo que, creo yo que tuvo que haber influido en mí como músico y como cantante, o como soñador, porque era diario. Mi mamá trabajaba en el banco, realmente era la única que tenía realmente un trabajo estable. Mi padre, pues andaba con la ilusión de que lo contrataron aquí, que lo contrataron allá, o de repente, este, estaba, hacía jingles para la radio de Chicago, o un programa de televisión, aquí o allá, la carnicería Cervantes, por ahí alguien debe acordarse. Y, este, entonces, no era un trabajo estable, o lo que estuviera, no era un cheque seguro, un, un, al mes, me explico, entonces, o a la quincena. Entonces, me tocó disfrutar mucho mi padre de, en, en la música. Entonces, creo que de ahí nace el, el amor por, por la guitarra y, 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 mi fidelidad a la música. ¿Te gustaban esos cambios? ¿De casa, de país, de ciudad? Creo que no, como cualquier niño, ¿no? Afortunadamente, creo que siempre fui una persona que tenía esa facilidad para ser amigos, o para, eh, saberse adaptar a ciertas situaciones. Entonces, eh, pero creo que no, no. Si me hubiera tocado a mí decidir tener que mudarme o moverme, no, pues, por supuesto que no. Ahora, también tengo que aceptar que, que los cambios de ciudades y de lugar, Chicago, México, eh, bueno, un tiempo acá en Los Ángeles también, y luego regresar a México, creo que esos cambios importantes, eh, me dieron carácter y me hicieron también conocer diferentes usos y costumbres, como también en la música, como diferentes carácter. ¿Admiraste la música antes de que tu padre fuera el fenómeno y la estrella en la que se convirtió? Sí. ¿Cuándo te diste cuenta que te estabas enamorando de la música y dijiste, por ahí voy a ir? Bueno, te digo, creo que empecé con, 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 con la guitarra de mi padre, ¿no? Pero el violín, mucha gente va a decir, pues, ¿por qué, no? Si yo no era mariachi, ¿no? Y vale, ¿no? Mi primer superestrella, eh, o, o, o persona que yo admiré y que empecé a, 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 a analizarle lo que decía la música, las notas, eh, los cuentos que, que me transportaban, era Gabilonó Soler, que crí. Entonces, eh, al enterarme que el maestro Gabilonó Soler tocaba el violín, por eso fue mi primer instrumento, ¿no? Dije, quiero tocar violín. Entonces, mis padres, loco, ¿qué, no? Se debe ir de concertino, de mariachi, ¿no? Eh, gracias a ellos me apoyaron, eh, y, y ese fue, ese fue mi, mi, mi primer, eh, superestar, digamos, ¿no? Y después del violín que viene ya la guitarra más grande. Eh, vinieron otros instrumentos, ¿no? Eh, lo que pasa es que mi padre, pues, ensayaba con el grupo en, en, en una parte de la casa, en un garaje que había, eh, ahí en la casa de la Ciudad de México. Entonces, eh, entre semanas, si no estaban ensayando, les tocaba, dejaban los instrumentos ahí. Entonces, era, eh, el, el momento oportuno, perfecto para, para ir a jugar con, con los instrumentos, la batería y hacer ruido, y al final de cuentas, pues, no estaba mi mamá, entonces nos la pasábamos espectacular, mis hermanos y yo jugando con los instrumentos. Entonces, quiero decir que realmente, eh, mi, mi matrimonio con la música inició, eh, muy inocentemente, ¿no? Jugando con instrumentos, jugando con los instrumentos de los músicos, ¿no? ¿En qué momento dijiste, esto ya es a lo que me quiero dedicar? Eh, yo creo que desde muy pequeño tenía la ilusión de, de, de subir a un escenario, ¿no? Por la admiración de mi padre y por ver el, el cariño del público, ver, eh, los reconocimientos también de la gente, no, no, no reconocimientos de, de, de la industria, eh, los reconocimientos, el reconocimiento y la admiración de la gente, eso me, 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 me gustaba, ¿no? Y aparte de que me tocó ver nacer muchas canciones de mi padre, ¿no? O sea, de, de, de los que vivo, los recuerdos más vivos que tengo yo, era que son 25 Rosas, ¿no? Sí, lo vi. Claro. Eh, me acuerdo que, eh, mi padre la compuso en un piano blanco que tenemos ahí en la Ciudad de México, y mientras él componía la canción yo andaba abajo con un carrito ahí pegando, quita el pie, papá, déjame pasar, y él componiendo la canción, entonces, son más unos temas que nacieron, prácticamente, o que los vi nacer, digamos, ¿no? Entonces, eh, creo que esa, 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 ese viaje del tema, ese viaje de, de la composición, de cómo suena, de, de mi padre buscando opiniones de otras personas a su alrededor, de, si les gustaba, si le cambiaba la letra, así, oye, ¿no quedará mejor esto en vez de aquello? Y, 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 y el proceso de la grabación, y, y, y ver cómo el tema se lograba, llegaba a la compañía, regresaba con el tema ya grabado, y luego, súmale, pues, que pegaba o no pegaba, entonces, todo ese viaje me, me, me fascinó, y fue la droga más bella que he probado en mi vida. Entonces, entonces, me declaro un adicto a la música, ¿no? Y, y, y creo que ahí nace más que nada, la adicción a la música nace, lo demás, que si es fama, o si es, eh, éxito, o el pan de cada día, pues, llega por consecuencia. ¿Qué pasa cuando se separan tus papás, José Manuel? ¿Cómo, cómo le te pega a ti, a tus hermanos? A mí, y creo que les pegó más fuerte a, a mi hermano Sebastián y a Trigo, efectivamente. Eh, ya después de pláticas ya más, más adultos, o, 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 o brindando mis hermanos y yo, eh, creo que me puedo percatar que, que efectivamente creo que les afectó más a ellos. En mi caso, eh, al ser el mayor, eh, pues, me llegaban las quejas de los dos lados, ¿no? Encontradas y cruzadas, entonces, cuando se tomó la decisión, pues, obviamente me dolió, me, 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 me causó problemas y, y ya a lo mejor puede ser los residuos de los cuales yo no he podido casarme porque simplemente no, no, no creo en el divorcio, ¿no? No, no es que no crea en el matrimonio, no creo en el divorcio, que es diferente, o le tengo pánico al divorcio, pero, definitivamente creo que cuando mis padres finalmente tomaron la decisión de divorciarse, creo que yo estaba contento porque, eh, también opté yo, dije, ah, no me puedo divorciar yo también de ustedes, entonces, pero bueno, así fue. Oye, viene, viene ya, ahora sí que un José Manuel que se quiere dedicar de lleno a la música, en primera reacción, ¿qué te dijo Joan? No, así de claro. ¿Por qué te dijo que no? Eh, él quería que estuviera más preparado, eh, también tenía encima a mi madre, que mi madre, este, estaba negada que fuera yo cantante o que me dedicara, que estuviera dentro de la industria, entonces era como una decepción para mi madre, hasta cierto punto, ¿no?, de que no, no, no hubiera aprovechado la escuela o que no estuviera, terminando la universidad, ¿no?, que era su sueño, el diploma, ¿no?, traerle un diploma a mi madre en la universidad, entonces, eh, pues yo me salía por la tangente, tomaba clases de música, daba clases de música por aquí, por acá, este, pues sí, me juntaba con mis amigos a tocar y, pues viene a mi vida Gaby, ¿no?, mi hija, y creo que fue, eh, de determinante en mi vida, en mi carrera, porque ahí cuando me percaté que era más caro de lo que yo pensaba, traía un dinerito ahorrado yo, y este, y cuando me enteré que, eh, los, las citas de, de, del doctor, ¿no?, son mucho más caras de lo que yo creía, entonces, este, opté por usar ese dinerito que tenía y meterme al estudio de grabación, un estudio muy cerca de aquí, por cierto, este, no sé si exista milagro, se llama, el estudio, y fui con muy poco dinero, la neta, para hacer un disco, pero, eh, dije yo, vamos a aventar, ¿no?, lo bueno es que conocía a bastantes músicos aquí en la zona, en Los Ángeles, muy buenos músicos, por andar hueseando, como decimos corrientemente, y los invité, me echaron la mano, empezamos a grabar, y no íbamos ni a la mitad de la producción, ya en realidad íbamos tres temas apenas, y ahí, muy, muy, muy por encimita, y este, me tocaba llevar a mi hija esa grabación, fíjate, chiquitita, muy pequeña, de repente, este, se entró mi madre, subo mi madre, yo creo que mis hermanos le chismearon, mi madre le dijo a mi padre, entonces así se corrió, y me cae Joan, en el estudio, ut, no tu papa, no, ni modo, a ver, entonces llega, retorciéndose, le dije, ay, ¿cómo están?, ¿qué están haciendo?, ¿grabando?, ah, muy bien, no, a ver, ¿qué están grabando?, le pongo una canción, retorció el bigote, se acomodó el sombrero, pero no, no dijo nada, dije, ok, bueno, ya, brincando, ¿cuál era, te acordaste?, si no mal recuerdo, creo que era una canción que se llamaba Sueño de Amor, entonces, y bueno, la otra, otra, la cuarta estábamos empezando a traer, pero íbamos apenas acomodando la clica, y me dice, no está mal, no está mal, no, dime la verdad, ¿qué opinas?, no, 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 en serio, no está mal, nada más que, este, pues te hace falta idea, productor, y le digo, pues ya se me está acabando el presupuesto, es la neta, ¿no?, mucho menos va a tener para pagarle a alguien que me haga arreglos y producción, ¿no?, y me dice, este, pues yo ando buscando chamba, le digo, ¿en serio?, o sea, me estás diciendo lo que creo que me haces, sí, vamos a hacerte tu disco, fue el primer disco que hicimos y fue esponsado del paraíso, no sé a qué, si me remonté a esto, pero me estoy confesando al final de cuentas con ustedes, y creo que era bonito expresar eso, y fue como empezamos a trabajar nuestro primer disco, mi hija prácticamente de brazos, el abuelo y yo haciendo, y poniendo los primeros ladrillos para construir. Yo creo que le sorprendió, ¿no?, y le sorprendió para bien, porque si no, no te hubiera apoyado en esa idea. Yo creo que tenía que ver, creo que mi decisión, mi carácter, mi decisión por buscar mis sueños, picar piedra, creo que eso fue lo que finalmente lo convenció. ¿Y cómo tomaron ellos la llegada de Gaby? O sea, eras un chamaco. Bien, no, bueno, ¿qué te puedo decir, no?, mi mamá pues nunca había tenido niñas, ¿no?, en la casa, entonces mi mamá se volvió loca, siendo el primer nieto, comprando vestidos y era su muñeca, ¿no? Hasta la fecha creo que hartó a mi hija de tantos moños vestidos y todo eso, ¿no? Mi padre también derretido completamente por Gabriela, ¿no? Aparte que Gabriela pues tiene la ventaja y la bendición, el arma dada por Dios de ser coqueta y encantadora, entonces el viejo lo tenía vuelto loco, ¿no? De los ocho hijos de tu padre, tú fues el que más le heredó lo musical, pero también lo mujeriego. No sé si mujeriego, porque para mi definición de mujeriego es como poder, el que puede tener varias relaciones al mismo tiempo, si no estoy equivocado. Tenemos que buscarlo, pero creo que esa es la definición, y yo en ese caso soy re güey, entonces no puedo llevar varias relaciones al mismo tiempo. Creo que he sido una persona afortunada en el amor, sí, no lo voy a negar, creo que he sido una persona que ha tenido la fortuna de poder acompañar a mujeres hermosas, abrirles la puerta y darles la mano, acompañarlas y en ese aspecto espero que el recuerdo que ellas tengan de mí sea tan grato como el que yo tengo de ellas, pero ¿mujeriego? No, no, no. Sí, digo, no las has tenido al mismo tiempo, pero sí has tenido un corazón enamoradizo. No, también tengo que aceptar que uno de mis grandes defectos en el amor o que a mí más, donde más en flaca, más flacas están mis vacas, es decir, que me cuesta trabajo enamorarme, ¿no? Y si algo me ha enseñado la vida y es que hay que ser odiosamente franco, como era mi padre, ¿no? En todo aspecto y en el corazón también, ¿no? Cuando las cosas están de viento en popa hay que disfrutarlas, pero también cuando las cosas no están bien y si no hay, o sea, no hay que hacer una rutina de te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, o sea, que sea automático y constar, no hay que, si no está, si no hay, hay que inventarlo todos los días, si no, desaparecen. Pero buen gusto has tenido porque la mayoría de las mujeres que te han acompañado han sido mujeres hermosas. Gracias a Dios he tenido la fortuna de poder engañar al público y con la belleza de ellas protegerme, que no me vean a mí, que pongan atención a mí. ¿A quién le has escrito más canciones de esas mujeres? No sé. No sé, pero creo que he tenido la fortuna de poder tomar ciertos momentos o fotos, recuerdos, selfies, ya vemos, de mi corazón y poderlas plasmar en la música. Eso es una bendición, no me puedo creerlo. Obviamente la mamá de Gaby es una persona importantísima para ti, ¿no? Fue una mujer muy importante para tu vida. Sí, hasta la fecha es una mujer que todavía cuando llego a hablar con ella, ¿qué traes? ¿Qué pasó? Mamá, ¿qué tienes? Ya se volvió mi amiga. Soy afortunado porque creo que ella se casó cuando hoy tenía alrededor de como 11, 12 años, entonces está felizmente casada, sigue casada, entonces nuestra relación pasó a otro plano más de amigos, ¿no? Y de poder platicar y confiarnos, ¿no? Y creo que entendimos los dos que para poder hacer a mi hija feliz, tenemos que estar felices cada quien nos va. ¿Cuándo empezaste a ver el medio artístico como algún punto de cacería? Porque también empezaste a dar ya con algunas famosas después de la mamá de Gaby, ¿no? ¿Cuándo? Sí, dijiste, aquí están guapas de una vez. No, yo, no, no, no necesariamente, creo que sí puede ser de que a lo mejor por estar en el medio sea más escandaloso, sea más mediático, ok. Por lo menos público. Exactamente, público, entonces, pero realmente he tenido relaciones con gente normal, ¿no? Y han sido relaciones muy bonitas con poesías, amarradas de poesías y canciones que han marcado mi corazón más de lo que mucha gente o de lo que no muchas veces digo frente a la cámara. Creo que, tío, te digo, he sido una persona afortunada en el amor, ¿no? Espero que no me haya equivocado hasta la fecha con las decisiones que he tomado, ¿no? Pero también puedo aceptar que he sido feliz y que me han hecho muy feliz. Te ha marcado mucho el amor, pero también te ha marcado el dolor y la pérdida de la gente. Sí. La muerte. Sí, viene a mi lado siempre, ¿no? Constantemente está o platica conmigo, ¿no? O hablo con ella y hasta cierto punto, o sea, mucha gente podría pensar, ¡ay, no! ¡Qué gacho! Sí, 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 sí. Pero también el tener tan presente o tan de cerca la muerte me ayuda a entender y asimilar que la vida es más hermosa, o sea, que hay, es un instante entre dos eternidades y que todos los días hay que vivirlos como si fuera el último. Realmente yo sí lo, sí lo, sí lo, sí lo. ¿Tu primer encuentro fue Lilian con la muerte? No, no. Creo que de los más fuertes, bueno, infinidad, ¿no? Pero no, 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 Lilian no lo fue. Entonces, desde antes, desde muy niño empecé yo a ver situaciones fuertes de la muerte y la muerte, no sé si sea porque mi familia es grande, tampoco no lo quiero atribuir o que lo vayan a atribuir como algo negativo, no, 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 para nada. Gracias a la muerte o al no entender la humanidad o las tribus y los pueblos del planeta y de la historia, al no entender la muerte o asimilarlo han creado rituales preciosos para decirle adiós a sus seres queridos y también religiones. Entonces, en mi caso, solo está claro que tengo que robarle a diario a la muerte todo lo que la muerte me ha quitado. ¿Cómo fue para un joven como José Manuel Figueroa el perder a un amor? Lilian, sí. Horrible, 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 fue horrible. Fue trágico, fue difícil, fue cuestionarme mucho, cuestionar mucho al cielo también. Fue estar enamorado, voy a decir vulgarmente o en poesía, estar enamorado de un fantasma y querer estar a su lado. Es un sentimiento horrible, terrible y qué bueno que existía mi hija, qué bueno que existían mis hermanos, qué bueno que existía mi madre, mi padre, si no, con gusto me hubiera alargado. ¿Alguna vez te preguntaste qué hubiera pasado si no hubiera pasado eso? Sí, claro, por supuesto. Y creo que es de las cosas más, donde la mente traiciona más al no tener un ser querido a tu lado o entender la pérdida de ese ser humano, es lo que duele, es el qué hubiera sucedido, qué hubiera pasado, qué recuerdos, qué opinaría ahorita de esta situación. Y separando al ser humano del artista, ¿qué pasó con José Manuel? ¿Te impulsó? ¿Pudiste componer más? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Te choqueaste? Sí, al principio, bueno, recuerdo que venía yo de un éxito muy grande, expulsaba el paraíso, estaba aquí era el necesito, sublime maldición, eran temas que estaban pegados, ¿no? Bueno, pasa esta situación con una mujer hermosa, una mujer talentosa, una mujer de televisión, y estaba viviendo el mejor momento de su carrera, estaba en Pacatelas, con Paco Salani, tenía el programa de La Qué Buena, estaba en Ritmozón, estaba en lo que ahora es Banda Max, le estaba yendo muy bien. Entonces fue un boom mediático, en ese entonces estaba empezando a nacer la televisión, digamos, amarillista, si lo queremos llamar así, entonces me exigían la entrevista o el qué pasó cuando yo realmente no quería hacer promoción, ni hacerme la víctima, ni hacer, no entiendes, o sea, lo que necesitaba en ese momento un muchacho de 19 años, 20 años, si mal no recuerdo, lo que yo quería era guardarle luto, o sea, guardarle luto a la persona que estaba yo perdidamente enamorado, ¿no? Entonces fue muy difícil, fue muy difícil poder mediar con lo que yo sentía, con lo que creía, más con la obligación que tenía yo como figura pública. ¿Te dolió algo de lo que se dijo? Uf, sí, no mucho, muchas cosas, se habló de todo, ¿no? Y al final de cuentas me quedó claro que era más importante estar bien con la familia de Lilian, con su hermana, con su madre, con Mitukai, en paz, descanso, que acaba de fallecer el papá de Lilian hace un año apenas. Era más importante estar junto con ellos y de repente me percaté que para ellos era importante verme bien a mí, que no querían verme derrotado, que no querían verme en ese estado, ¿no? En ese, en esa tendencia suicida, digamos, ¿no? ¿Cómo la superaste? Creo que tuvo mucho que ver la sonrisa de mi hija, creo que tuvo que ver mucho la música, y, te digo, entender finalmente o meditar en que vivimos en un instante entre dos eternidades ya que aprovechan la muerte. ¿Le confesaste alguna vez a alguien, a tu papá, a tus hermanos, que te querías ir? Sí, sí, claro, ¿de amor? Sí. De amor, no, no, no por cobarde. No, 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 pero es un dolor, es una depresión, son muchas cosas que un chavo de 19, o sea, si tú te pones a pensar ahorita en tus hijos, en tus sobrinos, en la gente de tu familia, 19 años es un niño. Sí, es un muchacho, perdón. Porque tú viniste de la vida muy recia, pero a los 19 todavía era un niño. Sí, 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 bueno, una vida recia, creo que, no sé qué tan recia. Me refiero a que estabas expuesto a muchas cosas. Sí, claro, no, ah, no, eso sí, ¿no? Definitivamente, obviamente hubo buenos consejos. Sí. Consejos regulares, consejos que no tomé, y muy malos consejos, ¿no? Especialmente en este medio, tú lo sabes, hay de todo, ¿no? Y abunda en todo, el abanico de lo que busques, ahí vas a encontrar. Entonces, nunca fue realmente mi prioridad, ni embriagarme, ni drogarme. Este, me quedó claro que cayendo en eso me iba a perder más, ¿no? Y definitivamente creo que siempre tuve en mente no decepcionar y traicionar la admiración que me tenía Lilian. Eso era importante. Vienes, superas esa situación, vienen más éxitos en la música, viene ya el presentarte ya, no como el hijo de Joan. ¿Te pensó en algún momento artísticamente ser el hijo de Joan, Sebastián? Sí, dígate que ignorantemente, o sea, a cómo uno va creciendo y va creciendo, ¿no? Yo creo que al inicio de mi carrera, creo que yo tenía, pues, traes el, 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 la ilusión, el ímpetu, la fuerza, la juventud, de, no, quiero, te quieres comer el mundo a puños, ¿no? Como decimos. Y quería yo demostrar, ¿no? Que tenía yo mi propio talento, obviamente, admirando y respetando el talento, de, 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 de mi padre. Pero sí, eh, creo que, eh, por eso mi, 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 creo que soy de los, si no el primero, soy de los muy pocos hijos de artistas, oigan, que, que lejos de apegarse al nombre entre los, todos que hay, sin mencionar a ninguno, pero sí, 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 subrayándole a todos, que no utilicé el nombre artístico de mi padre para empezar a fincar una carrera. Porque yo tenía la ilusión de que, si la hago, la voy a decir yo solo, y si no la hago, no le voy a afectar a mi padre, ¿me explico? Entonces, eh, decidí pedirme por José Manuel Figueroa, eh, y de ahí creo que, eh, nace, o, o se puede, es un reflejo, digamos, de cómo yo quería mi propio reconocimiento, ¿me explico? Entonces, sí, a lo mejor a veces cuando salían entrevistas, eh, hijo de, o, o, un, no sé, aquellos periódicos, no sé si te cuesta, el Heraldo, ¿no? Es que, no, el hijo de Joan Sebastián, entonces era José Manuel Figueroa, entonces, no, o sea, a lo mejor no hacía la cara, pero, pero sí decía, bueno, bueno, voy a echarle más ganas, ¿no?, para que me reconozcan. Y hoy en día, que me saludo frente al espejo, con, y, 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 y portando, eh, las arrugas de la batalla, y, y las canas de, eh, del tiempo, eh, hoy más que nunca me da, me da gusto que, 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 que no se lo olvide al público, que no se lo olvide a ustedes, que soy hijo de Joan Sebastián. Alguna de las veces que palatiqué con tu papá, que tú me invitaste justamente a Julián, eh, él me decía que uno de los dolores más grandes, o el más grande en su vida, fue en 2006, en Hidalgo, Texas, con la pérdida de tu hermano. Así es. ¿Qué hiciste tú en ese momento, como primogénito, cómo estabas tú, tuviste que manejar un montón de cosas, y de ponerte a la cabeza de la familia, en un momento de dolor tan grande para tu papá? Bueno, para mi papá y para mi madre, ¿no? Sí, sí, sí. Para los dos, obviamente. Eh, pues, me, me percaté de que, cuando supe la noticia, cuando me enteré de ese, de que, bueno, ya definitivo que, que mi vida y que la vida había cambiado, drásticamente, eh, tenía yo que tomar, ser fuerte, y cuidar a mi madre, y cuidar a mi padre, ¿no? Eh, y tenía yo muy claro que si no, empezaba yo a consentir a mi padre, el fuerte, el, el, el viejo duro, eh, esa bala podía terminar matando a John Sebastian, ya que mi padre estaba, pues, en lucha, ¿no? En batalla, cuesta arriba con, con, con esa enfermedad, con el múltiple miloma, con el cáncer. Entonces, eh, tratar de protegerlo al máximo hasta que él pudiera reaccionar de ese trauma y consentirlo, consentirlo y decirle mucho, mucho que lo amaba, mucho, decirle muchísimo, mucho, repetírselo a diario y demostrárselo a diario. ¿Y tu dolor? Pues sí, porque además era tu hermanito el chiquito, digo, antes de que viniera el resto, él, por lo menos del matrimonio de tu mamá y de tu papá, él era el bebé. Sí, el bebé, sí, eh, pues sí, mi dolor, yo creo que mi dolor, ahí lo guardo, ahí lo tengo todavía, yo no sé si es sanado al cien por ciento, creo que es imposible sanar una muerte de esa forma, bueno, cualquier muerte, la simulación es, es complicada, no es fácil para nadie. Fui con, con psicólogos, tanatólogos, brujos, esta, aquello, padres, monjas, este, mujeres, amigos, borrachos, y la respuesta más hermosa la encontré en mi corazón, creo que es recordarme a diario la sonrisa de trigo y el sonido de su, de su, de su voz, dándome sus consejos y, y apoyándome y las cosas hermosas que me hace mi hermano, ahí estaba la sonrisa, no en todo lo que busqué, donde lo encontré. ¿Lo recuerdas muy seguido, todos los días? Sí, no, 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 ahorita, bueno, mi madre, ahorita estamos aquí, en, en esta zona de Los Ángeles, en, eh, y mi madre lo operaron la semana pasada de, hace una semana, hace diez días lo operaron de la rodilla, este, y tengo quedándome en la casa de mi madre, bueno, la voy a, la llevo, ¿no?, de repente dice la antoja, no sé, que una nieve, que, no sé, una hamburguesa, vale, también con sentido a la vieja, ¿no? Eh, y, he estado pasando muchos días en la casa, y donde crecí con mis hermanos, donde vacilábamos, donde jugábamos basquetbol, y de repente me encuentro, cuando voy de regreso del, del, del hospital de, un, es un, más bien un sector de recuperación a la casa, me, me traiciono, y en vez de encontrar el camino más cerca para llegar a la casa, busco diferentes caminos para ir recordando todo, eh, los rincones donde, donde, donde tengo, eh, los recuerdos olvidados con mis amigos, mis hermanos, los amigos de mis hermanos, las bromas, todo, entonces, por supuesto, ¿no?, o sea, los extraño, los amo, y el, ¿qué hubiera sido?, es lo que siempre, ¿qué hubiera pasado?, que, que, ¿qué opinión tendrían ahorita que, ahorita que Gaby está ya casada, ¿no?, y que, eh, que, que va a ser madre, creo que Trigo se hubiera vuelto loco, Sebastián también, obviamente, ¿no?, pero sí, son, son recuerdos que duelen, pero creo que son los recuerdos más importantes, los que no vive de olvidar a un ser humano, porque eso nos hace sensibles y nos hace más, eh, frágiles. Yo siempre te recuerdo fuerte y haciéndote cargo de todo, y me acuerdo justamente en la madrugada de 2010 en Cuernavaca, cuando pasó lo de Juan Sebastián, en ese nightclub donde él, casualmente, y sin deberla ni temerla, estuvo en el lugar equivocado, incorrecto, Sí, bueno, eh, fueron momentos muy difíciles, ¿no?, de nuevo el, el, el volver, que se repitiera la historia, ¿no?, y, y de nuevo, otra vez, y, 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 en este caso fue diferente porque esto fue en México, ¿no?, Sebastián estaba, fue a ver a mi padre para, eh, unas propuestas de trabajo, ellos estaban peleadísimos, eh, me pidieron que los acompañaran al rancho, les quedé mal a los dos. No fuiste. Sí, la que arreglaron sus broncas, es de la neta, que fue una decisión espectacular, que me dio, también me daba flojera irla, ¿no?, pero, fue la, la mejor idea que tuve, ¿por qué?, porque se pasaron, creo que 48 horas platicando, y lo que tenían que discutir o, o platicar, o, no sé de qué hablaron, no sé si pelearon, no sé si lloraron, no sé nada de esa conversación, pero me queda claro que en esas horas arreglaron todo mi padre, y eso fue lo más importante, y qué bueno que no estuve yo de, de, de referío o de metiche, ¿no?, de, de, de querer tener que balancear, eh, quién tenía la razón o quién está más en lo correcto que el otro, entonces, eh, me dio mucho gusto que haya pasado eso antes de que muriera Sebastián, porque si mi padre no hubiera saldado eso antes de que Sebastián partiera, creo que lo hubiera matado instantáneamente. Eh, obviamente mi padre, pues, seguía con la batalla del cáncer y de todo su, nudo emocional, también, y, y, eh, más grande, más cansado, también, y, pues, es, lo único que puedo decir es como, quiero pensar que es como cuando un alcohólico o un drogadicto vuelve a caer de nuevo en las drogas, y que ya sabes cuál es el proceso para iniciar, para, para, para limpiarme, para, des, eh, que sacarme el veneno, digamos, ¿no?, era, perdonar, enfocarme en mis prioridades, el amor que le tenía a mi hermano Sebastián, saber dónde lo voy a aplicar, dónde lo voy a poner, porque el amor, creo, sí, muere el ser humano, pero el amor que sientes por esa persona no muere, hay que saber dónde lo aplicas, en qué parte, en qué áreas de tu vida lo vas a aplicar. Eh, eso lo aprendí, porque, eh, bueno, realmente, quiero explicar, cuando, obviamente, Sebastián, bueno, yo el mayor, Sebastián y Trigo, ¿no?, obviamente, los tres, pues, si éramos hermanos y todo, pero, eh, Trigo, por ser el bebé, siempre, eh, es más consentido, es la neta, ¿no? A Sebastián le tocó más, 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 más duro, ¿no? Eh, el, el, el bullying y las, este, los pellizcos eran más duros para él, ¿no? Entonces, eh, Sebastián y yo, no te voy a decir que nos llevábamos mal, pero chocábamos en muchas cosas, ¿no? Eh, es el que te bajó de la burra, porque siempre llega el segundo, y es así como que ya, te quitaron a ti la tensión. Sí, pero aparte, Sebastián, cuando se empezó a ser más, 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 bueno, empezó a formar más su carácter y su forma de ser, Sebastián era más, más recto, más, más cerrado, más, eh, más estricto con él mismo también. Sí. Entonces, mi forma de ser, al ser tan bromista y ser, este, de ideas liberales y, si quieres tú, pseudo ranchero poeta, pues, chocaba mucho con sus ideales, ¿no? ¿No? Entendía la, la, la lógica, ¿no? Eh, entonces, eh, el que arreglaba siempre la situación entre Sebastián y yo era Trigo. Cuando muere Trigo, pues, quedamos Sebastián y yo, eh, prácticamente, tuvimos que renacer, rezanar, renacer, como hermanos, y tuve cuatro años maravillosos después de que murió Trigo, para conocer a Sebastián, para tratarlo, para amarlo, y, y, y dicho por mi hermano Sebastián y por mí, qué lástima que tuvo que haber muerto Trigo para que tú y yo nos amáramos como nos amamos hoy. ¿Perdonaste a los asesinos de tus hermanos? Eh, tengo que. Tengo que porque, eh, porque no puedo dedicar mi vida a buscarlos, a, 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 a exigirles justicia, porque voy a desperdiciar mi vida en, en, en coraje, odio, rencor, y, y la verdad, esta vida es demasiado corta y tengo la obligación con otros seres queridos en, en mi vida todavía, ¿no? Eh, no quiero, o sea, ahorita te puedo decir que, que, si los, me los topo ahorita saliendo, ahorita, en este momento de mi vida, yo diga, ah, Dios los bendiga, Dios los agarra, los agarra la policía, lo que sea. En otra situación, no sé cómo pueda reaccionar. Claro. O sea, si, si de repente esa mañana me desperté y, y, y le di al, al dedo chiquito del pie y, y, y te levantas de malas. De malas, y lo, este, piso la, 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 la pipí del perro en la mañana, o sea, todo va mal, a lo mejor puedo reaccionar diferente, ¿no? Soy ser humano y tengo errores y soy, eh, carnal, soy, 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 estoy hecho de mis emociones, vivo de mis emociones, ¿no? Si yo no estoy en contacto con mis emociones o, o, o francamente apegado a las emociones que realmente siento, no podría cantar, la gente no creería lo que canto, no, no podría creer en lo que compongo, no podría creer que estoy interpretando un tema como lo interpreto. Entonces, vivo de mis emociones. Pero la verdad, de, de, de gastar un día yo busco, a ver, déjamelo, a ver, vamos a buscar, a ver, oye, fulano de tal, o compa, amigo, este, aquello, eh, ayúdame a, no, no quiero perder tiempo, sí. En algún, en algún momento después de lo que le había pasado a tus dos hermanos te dio miedo? ¿De qué? Pues, se hablaba muchas cosas de que podría ser una venganza contra tu papá, o sea, se dijeron, tú sabes, todo lo que se dijo. Bueno, apenas, apenas un, 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 bruje. Sí, un bruje. Un bruje. Un videnta. Ah, un vidente. Bueno, con vidente. Sí. Pues con él. Videntos. Sí, sí. ¿Qué dijo? Pues digo que yo seguía, ya, qué bueno salió este cabrón, y pues nomás quedo yo, ¿no? Qué fácil le quedó, ¿no? No, pues, no, yo, yo no, yo no creo en esas cosas, yo no soy nada supersticio, La verdad es que no, no me afloja ni me aflige, que digan lo que digan, no creo ni en el chupacabras, ni en la ouija, ni en las brujas, no creo que si besas a un sapo se convierta en princesa, ni tampoco creo que si comes sandía cruz te mueres. No soy supersticioso, soy una persona que voy apegado con la lógica y mi lógica me dice que no gaste mi tiempo en venganza, en ese tipo de situaciones, prefiero gastar e invertir mi tiempo, el poquito tiempo que me quede de vida o que me queda, gastarlo en amor. ¿No te han tocado sapos que se convirtieron en princesas, pero algunas princesas que se han convertido en sapos? Qué fuerte está, está muy buena, pero no la puedo decir yo, pero está muy buena. Es que sí, pero prefiero vivir con la ilusión todavía y prefiero amarla en el recuerdo de ese entonces que enfrentarme a la realidad. Tus relaciones fueron polémicas en su momento. Algunas. Por ejemplo, Ninel. Yo no creo que haya sido tan polémica, yo creo que fue más mediática. Sí, o sea, lo seguían, bueno, lo seguíamos a todos lados, o sea, donde fueran, ¿te molestaba en algún momento que ya tenías la cámara en medio de los dos? Sí, yo creo que sí, o sea, porque también creo que Ninel empezó, ahí empezó Ninel a experimentar lo que era las cámaras, todo ese relajo. Yo siempre le rogué y le mando un beso y un abrazo, siempre le pedí y le dije lo importante que era, o sea, que tiene que haber un límite hasta donde entran los medios de comunicación a tu vida. Hoy en día, pues ya están las redes sociales y todo eso, y respeto a cada quien que haga lo que quiere y si quiere experimentar con su vida y con sus hijos y su familia, todo lo personal, adelante. Cada quien hace lo que quiere con su vida. Pero en mi caso, yo que tengo, que conocí, empecé a ver, a palpar lo que era la fama, desde antes de que me tocara a mí el brujo con el bastón de la fama, o en la industria con el bastón de la fama, con la varita de la fama, yo lo vivía a través de mi padre. Entonces a mí me quedaba claro que era importante tener ciertas restricciones y que hay ciertas cosas que se deben de guardar, que deben de ser para uno, especialmente para la sanidad de tus seres queridos de tu alrededor. Entonces, sí era una relación que estaba buscada mucho por los medios de comunicación, pero también entiendo que mi pareja de ese entonces buscaba que, entrevístenme. Sí, sí, sí. O sea, búsquenme, pregúntenme si estoy bien con él. O sea, ella también nos jalaba a su modo, a su forma de aquel entonces, que aunque no lo crean niños, no había Instagram y no había esas redes sociales. Pero entonces sí, creo que ella lo buscaba así. Entonces creo que formaba más y se hacía la bola más grande, entonces era más complicado. ¿Ana Bárbara? Ana Bárbara. Ana Bárbara fue un momento, yo creo, de inocencia para los dos. Yo, pues, un poco más joven que ella. Entonces yo estaba viviendo un sueño precioso, ¿no? Yo creo que puedo llegar a extrañar mucho el poder componer una canción y decirle, a ver, hazme un segundo aquí. Oye, ¿qué opinas? ¿Qué hacemos? ¿Qué le cambio? ¿Qué te gustaría? O que me diera su opinión de ciertas notas, palabras, tonos, arreglos musicales. En eso empatábamos muy perfecto. Entonces creo que se pudo haber hecho un gran equipo en cuestión, la música que se pudo haber logrado. ¿Qué pasa con la polémica de Fruto Prohibido? ¿Qué pasa de qué? O sea, ¿por qué tantos años después surge una polémica con la canción? Porque quise grabar el tema, porque lo quise grabar, porque lo quiero grabar, porque creo que lo puedo interpretar como nadie. Porque sé de dónde viene, sé cómo nació, sé por qué nació. O sea, no es tan complicado, nació porque estaba yo enamorado, o sea, ha sido claro, ¿no? Entonces, lo repito, el tema siempre va a ser de ella, siempre fue y será para ella. Pero, pues quiero el reconocimiento nada más. Ni le quiero quitar el nombre, ni quiero las regalías. Vengo de una escuela que siempre hemos promovido y durante estos, no sé, tengo treinta y tantos años arriba del escenario, no sé. No voy contando. Pero durante todo este tiempo, la gente que ha visto mi espectáculo, que ha visto mi show, sabe que solo canto canciones de casa, ¿no? ¿A qué me refiero? Que o son mías, o son del viejo, de mi padre, ¿no? Entonces, de repente cuando dicen, ah, se quiere robar, no es el gran éxito para empezar. No es el gran éxito, no es un éxito como los éxitos que estoy acostumbrado y de los que se pueden recibir grandes regalías. Más que nada. ¿Hay apertura para una negociación con ella? Yo, 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 no, de su lado no la veo, lo he intentado durante años, durante, ya llevo varios años luchando por eso, y no ha habido, y lo único que pido nada más es el reconocimiento de la autoría, lo único que pido nada más. ¿Co-autoría, o sea, los dos? Sí, yo estaré con eso, ahí le doy chance que yo sea la primera, si quiere. ¿Qué pasa con la polémica de Alicia Machado? ¿Cuál? Pues, habló con, de, tiene un reality diciendo que la habías golpeado. Ay, bueno, yo, yo creo que lo está haciendo para vender su reality. Admiro que quiera tomar la bandera de, de la mujer abusada, maltratada, perfecto, pero no está tomando las cosas, no está haciendo las cosas bien. Yo creo que lo, yo, antes de hacerlo, de publicitarlo, o de utilizarlo como un trampolín para promocionar un, un reality show, creo que debió de haber acudido las leyes primero, porque ni aquí, ni en México, ni en Venezuela, las leyes caducan, no caducan. Hasta la fecha no lo ha hecho, de mi lado, si se está buscando una, una acción legal. ¿Por difamación? Sí, claro, por supuesto. Creo que es importante subrayar que no lo veo, no es correcto, por supuesto, no, 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 no lo aplaudo, y debe de acudir a las leyes antes de promocionarse para un, o querer hacer polémica, ¿no? Creo, creo que más que nada, quiero pensar que la producción la mandó a, 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 a sacar ese tema flote para ver si Ninel reaccionaba. Bueno, a mí me consta que te defendió Tania Vázquez, y una anécdota nada más que, que cuento con, con José Manuel. José Manuel manejó de la Ciudad de México a Nayarit para el velorio del papá de su novia Tania Vázquez, yo iba de copiloto con él, hicimos como tres horas de Ciudad de México a Nayarit cuando se hacen como seis. Yo venía agarrado de donde te pueden, pero, eres muy apasionado con tus amores, tú quieres estar ahí para ellas cuando, cuando amas, o sea. Yo las apoyo al cien, esa es mi forma de, porque me gusta que me apoyen al cien, me gusta sentirme apoyado, creo que es parte de cualquier relación normal, ¿no? Ahora, Maricler, ¿estás feliz? Sí. ¿Contento? Sí. A ver, te, te he dado un ramillete de bellezas y comenzamos la entrevista diciendo que no creías en el divorcio y por eso no te casabas. ¿Por qué no te casaste con ninguna de esas? Bueno, bueno, no les de anillo. O sea, no, no, pero ¿por qué? No, o sea, ¿eres el incasable? ¿No te piensas casar con... No, no, no. No, simplemente hay ciertas cosillas que de repente no, hay, no se dan. No se ganan. Así como, y creo que ellas también te pueden decir lo mismo, ¿no? De que yo no era la persona correcta. O a lo mejor en su momento sí, a lo mejor ya se percataron que no. O sea, así es la vida, ¿no? No te puedo engañar, ¿no? Me queda claro que yo, mientras, en ese momento fui feliz, lo disfruté y me agrada verlas a cada uno en su camino. ¿Te ves casado? Sí, claro. ¿Maricler puede ser? Es muy probable. O sea, ¿hay posibilidades? Si el tiempo, mi carrera y su carrera no nos siguen interrumpiendo, yo creo que sí seríamos felices. Por último, solamente quiero que le dediques unas palabras a lo que ocurrió con Julián. Yo sé que había una situación complicada por muchas cosas de la familia internas, pero evidentemente se te fue el cuarto de tus hermanos. Y otro dolor importantísimo para ti. Sí, no, bueno, la verdad es de que se extraña, ¿no? Este, tan joven, ¿qué te puedo decir? La verdad, todavía no me sienta el aceptar que no lo voy a ver jamás, que no voy a volver a hablar con él. Prefiero pensar que está de vacaciones o ocupado con su guitarra y que por eso no me ha llamado, que está trabajando mucho porque se me hace increíble, tan joven, con tanto futuro, con tanta hambre de querer triunfar, es una tragedia, la verdad, esa es la realidad. Y me queda claro, ¿no?, que ante todo esto, pues, la persona que le debe estar pasando mucho peor y más difícil, o sea, porque lo difícil es obviamente la sorpresa, el shock, pero cuando empieza a pasar la semana, el mes, el dos meses, ese vacío que no se llena por más que quieres con recuerdos y fotos, y eso es lo más duro, entonces sé que Maribel no la está pasando muy bien y no me gusta escuchar cuando, en la televisión, o chismes, espero que sean chismes, porque cuando escucho que de repente ya se quiere, que no, ya se quiere retirar, que ya no quiere, o sea, me pesa más porque no es esa la forma en la que debe de enfrentar esto, ¿no? Yo creo que debe de hacer trampa, como lo hizo mi papá, y como lo he hecho yo también, de usar el público a nuestro favor, ¿no?, de escondernos en el arte, de taparnos, cobijarnos con el aplauso del público. ¿Ya te vas a poner como prioridad para regresar a la música? ¿Yo? ¿Sí? Pues yo siempre he estado. No, pero ya, o sea, has estado años y años y años resolviendo cosas. No, bueno, trabajando también. Sí. La verdad. Yo creo que voy a hacer un disco muy bueno ahorita, vamos a salir a un disco muy bueno ahorita, espero que le guste a la gente, yo soy de la idea de que yo, yo no, nunca me he presionado yo por ninguna compañía disquera, ni por obligación de nada, por hacer mis discos, yo siempre me he tomado entre tres y cuatro años para hacer cada disco, es el tiempo que me gusta tomarme para analizar qué es lo que voy a hacer para juntar mis ideas y mis emociones y plasmarlas. Pues éxito, y a seguirle dando y a verte lograr lo que tú quieres hacer siempre. Así es, amigo. Tú sabes que te quiero y que te deseo siempre lo mejor. Muchas gracias. La verdad es que no hay mucha ciencia en todo esto, es lo único que sé hacer. Bueno, pues a seguirle dando. A charlar, gracias a ti. Gracias. Un buen intento de vista. Gracias. Gracias.